Parecía un barquito de vapor Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a comentar mi experiencia trabajando como carpintero y cómo logré con el tiempo lograr vivir de esto. Les voy a presentar dos planes. El primero es un plan para comenzar un emprendimiento o empezar a trabajar en carpintería con poca plata, con poco dinero, con bajo presupuesto. Lo primero que tenemos que considerar es el espacio, el lugar de trabajo para poder hacer carpintería. Cuando comencé a trabajar vivía en una casita bien chica acá en Pirque donde no tenía espacio, tenía que guardar todas las herramientas en mi living y cada vez que trabajaba tenía que sacar las herramientas para afuera, al patio. Me instalaba en unos caballetes bien improvisados y así estuve trabajando como dos años. En ese momento fue cuando me logré independizar del trabajo que tenía anteriormente y poder empezar a ganar plata en carpintería. Así que yo creo que ustedes también podrían hacerlo. Sin embargo, esa solución no era la ideal ya que cada vez que terminaba la jornada de trabajo tenía que volver a meter las herramientas a mi casa y eso resultó ser muy tedioso con el tiempo. Creo que la mejor opción en ese caso, si es que no tienen espacio o no tienen dinero para arrendar un galpón o un taller es dedicar una pieza, una habitación de su casa para poder trabajar en carpintería. Puede ser el estacionamiento, alguna pieza que esté en desuso. Y si tenemos un patio, por último, pónganle un techo para que no tengan que estar entrando y sacando las herramientas a cada rato. Otra opción que creo que es mejor aún sería conseguir un arriendo con varios amigos o colegas donde se puedan dividir los costos de la herramienta y también del arriendo mismo. Por supuesto, lo mejor sería que fueran personas de confianza para evitar conflictos en el futuro. ¿Cuáles son las herramientas básicas que necesitamos para comenzar en carpintería? Creo que no son muchas. No es necesario que gastemos demasiada plata de inmediato. Podemos comenzar haciendo trabajos pequeños y a medida que vamos ganando plata yo les recomiendo que ustedes la vuelvan a invertir en su emprendimiento. Siempre compren la mejor herramienta que les permita su dinero. Primera herramienta esencial y muy versátil es una sierra circular. Con la sierra circular podemos hacer lo mismo que hacemos con la sierra de banco y la sierra ingleteadora. Quizás nos va a costar o nos va a tomar más tiempo hacer lo mismo pero se puede lograr de todas formas. Podemos hacer cortes cruzados y también cortes longitudinales con la ayuda de una guía. Así que primera herramienta, sierra circular. Segunda herramienta que yo tendría sí o sí es una lijadora rotor vital ya que el lijado a mano se vuelve muy tedioso muy rápido. Y por supuesto no nos olvidemos de los formones. También aprendan a afilarlos. Si tienen que elegir tamaños de formón yo comenzaría con uno de un cuarto de pulgada y uno de tres cuartos de pulgada. También les recomiendo que tengan un cepillo manual. Comprense un cepillo barato. Estos que venden en cualquier ferretería. Un número 4 o un número 5 que se refiere a la longitud del cepillo. Aprendan a calibrarlo, a afilarlo y también aprendan a cantear y a cepillar la madera. Les va a servir mucho como escuela para que conozcan esa herramienta. También van a aprender técnicas importantes de carpintería haciendo ese trabajo. En mi canal de YouTube tengo un video bien completo de cómo hacer eso. Si quieren calibrar un cepillo manual. Ponen cómo calibrar un cepillo manual de carpintero y les va a aparecer mi video en YouTube. Ahora, esta herramienta que les voy a mencionar a continuación es un poco más cara pero yo les recomiendo que hagan el esfuerzo ya que nos va a ahorrar mucho tiempo cuando la usemos. La herramienta es el cepillo de banco o regruesadora como le dicen en algunos países. Con esa herramienta también vamos a poder cantear madera con la ayuda de un JIC. También tengo un video en mi canal de YouTube. Les voy a dejar arriba todos estos videos para que ustedes los vayan chequeando si es que les interesa. La siguiente herramienta es un taladro. Esencial en todo taller. Idealmente que sea inalámbrico pero si no tienen la plata puede ser uno con cable, no hay problema. Y si es inalámbrico no es necesario que sea de 18 volts. Ustedes pueden usar uno de 12 volts. Yo me he dado cuenta con el tiempo que el 95% de los trabajos se puede hacer con un taladro de 12 volts. Otra herramienta que les va a servir mucho en el taller para hacer cortes curvos en la madera es una caladora. También, si están comenzando en esto, les recomiendo que se compren esa herramienta. Podemos agregar a eso un caliper, un pie de metro. Resulta muy útil. Aunque no lo parezca, es una herramienta que se ocupa harto en el taller. Siguiente herramienta, una herramienta manual muy versátil también, una sierra japonesa. Específicamente la riova. Esa herramienta van a poder hacer todo tipo de cortes, es una herramienta muy versátil. Y la verdad es que reemplaza muy bien al serrucho europeo. Con esa sola sierra creo que pueden abarcar la mayor parte de los trabajos. Agreguemos a eso una escuadra rápida y una escuadra falsa. La escuadra falsa es esa que se puede mover para marcar o repetir o trasladar ángulos. Sirve mucho como guía para la sierra circular. Recomiendo también que se compren unos 6 u 8 sargentos. Son un poco caros, pero hagan el esfuerzo. Nunca se pueden tener suficientes sargentos en el taller. Y los insumos, intenten comprarlos al por mayor. La madera la pueden conseguir a buen precio en demoliciones. Consíganse ese dato. Aprendan a calcular la pulgada maderera. Para cuando vayan a comprar madera no les cobren de más. Los tornillos, las lijas, todo eso intenten conseguirlo a buen precio. Y una forma de conseguirlo a buen precio es comprando al por mayor. Por último, uso de redes sociales. Súper importante que aprendan a usar bien Instagram. Y sobre todo que saquen buenas fotos. Yo he visto colegas carpinteros que tienen emprendimientos que trabajan muy bien, pero que se caen en las fotos. Entonces al final lo que ve el cliente no es necesariamente la calidad del producto, sino que la imagen que ustedes están mostrando. Usen buena luz. Si no tienen buena cámara, la luz es súper importante. Con un celular de media o baja gama, con buena luz pueden lograr buenas fotos. Y pasamos al plan 2. Hagamos un copy-paste de todo lo que les dije en el plan 1 con respecto a las herramientas, pero en el espacio me imagino que si tienen más presupuesto van a poder conseguir un espacio más grande. Yo cuando vivía en esa casita que les comenté en Pirque, trabajaba en el patio, luego me cambié a esta casa donde habito actualmente, que es una casa un poco más grande, y dediqué una pieza completa a mi taller. No era lo ideal, era un poco sucio, un poco caótico, pero sí muy conveniente, ya que me levantaba, tomaba desayuno y me iba al taller directamente. Ahora, si tienen un patio, pueden armar una estructura un poquito más sólida, con un buen techo, buena aislación acústica, y ahí formar su taller. Y si tienen el dinero para poder pagar un arriendo en un galpón o un taller, se los recomiendo también, van a poder tener más espacio, y eso quiere decir también que su trabajo va a ser más versátil. Van a poder trabajar con piezas de madera más grande, etc. Un buen tip que les puedo dar es que compren hartas prensas, ya que podemos estar trabajando en varios proyectos a la vez. Uno de los importantes limitantes en el tiempo de trabajo de un carpintero es el secado de la cola fría. Hay muchos proyectos que van a requerir muchos sargentos. Mientras más sargentos tengan, más proyectos van a poder estar haciendo al mismo tiempo. Entonces, como dijimos, las mismas herramientas que dijimos en el plan 1, pero hay que agregar las cuatro más importantes, que son por lo general las más caras también. Un cepillo de banco, que se los mencioné también en el plan 1, pero ahora sí o sí, un cepillo de banco, una ingleteadora, una sierra de banco y una canteadora. Esas cuatro herramientas son las que más se utilizan cuando comenzamos un proyecto para preparar el material, enderezar las tablas, cepillarlas, etc. También agreguemos a la rotor vital una lijadora de banda. Idealmente una lijadora de banda bien potente para poder lijar cubiertas o piezas grandes de madera. Redes sociales, nuevamente, también Instagram. Bueno, desde mi experiencia les puedo decir que he vendido la mayor cantidad de mis trabajos por medio de Instagram. Llega mucho cliente por Instagram. Si están comenzando un emprendimiento, no descarten pagar publicidad. La publicidad en Instagram, la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien, sobre todo cuando vendí mi curso de carpintería. Y les aprovecho de recomendar ese curso que todavía está disponible en mi página web. Este es el momento de publicidad de mi canal. Barquitodevapor.com, súper fácil. Pueden comprar ese curso súper completo para niveles principiantes y medios y también con proyección de carpintería avanzada. Está súper bueno. Recuerden siempre ser bien detallistas y perfeccionistas. Pónganle cariño a lo que hacen. Nunca dejen de estudiar. Vean harto YouTube. Hay harta información gratis. Escuchen los consejos y las críticas, pero hasta cierto punto. Hay personas a veces que critican no desde un buen lugar, por así decirlo. Así que escuchen los consejos, pero sobre todo confíen en su instinto y en su proyecto. Si no tienen claro qué quieren hacer, tomen papel y lápiz y respondan estas tres preguntas. ¿Qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? Esas tres preguntas súper simples les va a servir mucho para aterrizar su proyecto, créanme. Confíen en la disciplina más que en la motivación. No esperen estar inspirados para comenzar a trabajar. Por lo general la inspiración y el placer llegan en el camino, no antes de comenzar un proyecto. Bueno, y con esos consejos, amigos, me despido. Espero que les haya sido útil este video. Les hablé un poquito de mi experiencia. Espero haberles podido compartir algún consejo que les sirva en el futuro si es que están comenzando en este lindo oficio. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Chau, chau. Podemos comenzar todo... Puta, qué cuesta esa frase con esas herramientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!